¡Aprávame entre tus pies, no me sueñes! ¡No me desnudí, me trevo a otras palabras de ser más! ¡Prenta en mi cuerpo! ¡Prío, no me atreves, ve! ¡Me lleves fuera de este hombre! ¡Ahorita se duele, me atiene esta dimensión! ¡Voy a amarse a los hombres! ¡Voy a ganar un nuevo amor! ¡Gustarnos así, sin condiciones! ¡Dispuestas a todo sin complicaciones! ¡Nacemos tus fallitos de excepción! ¡No me desnudí, me dasnudí, me trevo a otras palabras de ser más! ¡No me desnudí, me trevo a otras palabras de ser más! ¡Aprávame entre tus pies, no me sueles! ¡No me desnudí, me trevo a otras palabras de ser más! ¡No me desnudí, me trevo a otras palabras de ser más de los hombres! No me sueltes ni un agamamento Muéveme hasta el pensamiento Esta noche es solo de rostro Aplátame entre tus piernas Y no me sueltes No me deslinchido de tregua Bocas con las reservas de mi cuerpo Pido el honor de tener su fe Y en mis palabras que no lloran No digo que se vuelve a adquirir esta habitación Voy a darme hasta tu sueño Voy a beberme todo el amor